El operador nacional de energía, Senase, pidió el aval al Ministerio de Energía y Minas para dar inicio al periodo de racionamiento a nivel nacional a partir de este jueves 26 de octubre. Senase indicó que las reservas se registran niveles mínimos que ponen en riesgo la continuidad del abastecimiento de energía. Los racionamientos de energía en el país iniciarían a partir de este jueves 26 de octubre, esto considerando que Senase el operador nacional de electricidad y habría solicitado el día lunes el aval del Ministerio de Energía y Minas para dar inicio al periodo de racionamiento. En un oficio dirigido por la entidad al ministro Fernando Santos, el Senase señala que las reservas de energía se encuentran en descenso y próximas a alcanzar valores mínimos, por lo que se pone en riesgo el continuo abastecimiento de la demanda energética. Se hace referencia a las hidroeléctricas, particularmente al sistema Mazar Pautes Sopladora, indicando que si el suministro no mejora los racionamientos son algo inminente. Esto tomando en cuenta que la red cubre el 38% de la demanda energética nacional cuando está 100% operativa, generando 1.756 megavatios. No obstante, la ausencia de lluvias hace que esta central opere solo un 45% de su capacidad. Pero el oficio enviado al ministerio expone otras razones que ponen en apuros al sistema energético. Dice, por ejemplo, que existe una falta de suministro de combustibles, indispensable para el funcionamiento de las termoeléctricas, que representaban una alternativa de suministro frente al estiaje que vive el país. Y no es todo, también determina indisponibilidad energética por mantenimientos correctivos no programados. Desde el pasado 17 de octubre, cuando se notificó sobre la alerta de déficit, se indicó que se tomarían medidas para sobrellevar la crisis energética. No obstante, las acciones que se habrían llevado a cabo no han sido suficientes o no han llegado a tiempo, de acuerdo a este documento. Sobre esta nueva etapa, que implicaría cortes de energía a nivel nacional, se informó por parte del Ministerio de Energía y Minas, que se dará una rueda de prensa este jueves 26 de octubre, y en el que darían inicio los apagones de acuerdo a CENACE. Ya estamos en cortes de lo sectorizado. Informó Edwin Benalcázar. Y un artefacto explosivo, queridos amigos, alteró la paz de los habitantes de un sector de Guayaquil. Para conocer exactamente en dónde ocurrió este hecho, nos enlazamos con José Morales. Mi querido José, por favor, danos más detalles de este suceso. Qué gusto saludarte. Bienvenido. Analia, amigos televidentes, excelente noche para todos ustedes. Efectivamente, estamos en estos instantes desde el noroeste en la ciudad de Guayaquil, específicamente en el Fortín de la Flor. Así se llama este sector en el que nos ubicamos, donde hace pocos instantes, pocos minutos, sujetos aparentemente extorsionadores, arribaron hasta este sitio y arrojaron un objeto explosivo, que evidentemente la finalidad es tratar de presionar al dueño de la vivienda, al dueño del local, para obligarlo a cancelar ciertas cantidades de dinero. Caballero, buen día. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo se sintió? Tenemos entendido que provocó incluso daños en los vidrios de la parte superior de la vivienda. Buenas noches. ¿Cómo está, amigo? Buenas noches. La verdad, el día de hoy se acercó una persona a dejar un cierto artefacto explosivo aquí en el local y llamó la conmoción y la atención de toda la comunidad aquí en el sector del Fortín, en el bloque 5, Manzana 1430. Entonces, anteriormente dejaron unos panfletos con el motivo de pedir cierta ayuda económica, según ellos, con el objetivo de dar un resguardo y protección a nosotros. ¿Les exigían pagar cierta cantidad de dinero? Así es, amigo. Nos exigían pagar cierta cantidad de dinero y nosotros nos negamos en vista de cómo está la situación económica y cómo está la situación del país. Esto no solo se lleva aquí, sino a nivel nacional, en muchos lugares, se está viendo esto día a día. ¿A qué se dedican ustedes? Nosotros nos dedicamos al comercio, nos dedicamos a la venta de específicamente ajo y en el mercado de transferencias. Recorremos poco a poco y nos dedicamos a eso. Ese es el trabajo. Aquí no tienen ustedes mercadería porque todo lo hacen recorriendo los mercados. Así es, amigo. Prácticamente aquí en la bodega no tenemos nada almacenado, no tenemos nada guardado. Solo hay daños materiales de la puerta y del vidrio que se trizó, que se partió en vista de todo el movimiento que hubo. También tengo una duda. Esto que vemos por acá, los agujeros que vamos a... Observen. Estos agujeros fueron provocados con balas. ¿Qué pasó? Sí, es que anteriormente habían llegado y nos dispararon a la casa y con intención de intimidarnos. Y nosotros nos mantuvimos firmemente aquí con toda la comunidad, haciéndonos llamadas y videos, diciendo que si ven algo sospechoso o algo indebido, que nos comuniquemos entre todos para poder llamar a la Policía Nacional y que ellos tomen la carta pertinente. Muchísimas gracias entonces, amigos televidentes. Ya lo saben, hace contados instantes, hace pocos minutos se dio esta situación en la que sujetos desconocidos llegaron hasta este lugar en el portín de la flor, lanzaron un objeto explosivo para obligar al propietario del domicilio a pagar cierta cantidad de dinero, supuestamente para brindarle seguridad. Así está la situación en el noroeste de la ciudad de Guayaquil, Anale. Continuamos con usted en estudio con más información. Adelante. Te agradecemos, José, por este completo reporte. Y en efecto, es lamentable la ola de violencia que se vive, no solo en la ciudad de Guayaquil, sino en el país entero. Vamos con más información. Y a propósito de violencia, se ha dado una serie de atentados registrados en Esmeraldas tras el asesinato de un ciudadano en la playa. Desconocidos prendieron fuego a cinco vehículos en diferentes puntos de la ciudad. Desde la gobernación se indicó que se reforzará la seguridad en el casco urbano. Se investiga si se trata de un enfrentamiento entre bandas. A plena luz del día, sicarios mataron a este hombre. Es la playa de Las Palmas en Esmeraldas. No les importó la presencia de los turistas. Abrieron fuego y con al menos ocho impactos de bala acabaron con su existencia. Utilizaron un arma nueve milímetros y consumaron el crimen. Escaparon a bordo de esta motocicleta con rumbo desconocido. En medio de la playa quedó el cadáver. Familiares abrazaban el cuerpo bañado en sangre. Una estela de dolor por quien en vida se llamó baulerazo. Solamente se sabe que una persona de sexo masculino, aparentemente con un tatuaje, ha sido el que ha atentado contra la vida de la persona que en este momento se encuentra fallecida. Pero ese crimen desencadenaría una ola de atentados. Esta cámara de seguridad captó como dos motorizados le prendieron fuego a un taxi cuando estaba estacionado. Muy cerca de allí, otro vehículo amarillo incinerado. Y más carros particulares a los que también les prendieron fuego. En total cinco. El asesinato que ocurrió justamente en Las Palmas tiene algún tipo de correlación con los incendios simultáneos de algunos vehículos que está generando un terror en la población. Desde la gobernación se explicó que se pedirá más elementos de la fuerza pública para el malecón, pues se creía que ese era un punto tranquilo. Para que de inmediato se pueda militarizar todo el casco urbano. Esa acción se está desarrollando en este momento. Ya van a llegar justamente las unidades militares para llevar a cabo ese procedimiento. Una posible pugna entre bandas que alteran nuevamente la tranquilidad de los esmeraldeños. ¿Qué sucederá mañana? se preguntan. Informó Marilín Caramitio. Dos personas fueron asesinadas con varios impactos de bala en Guayaquil y Durán. Los crímenes se registraron la tarde de este miércoles. En una zona poblada pero con calles de difícil acceso ingresaron los agentes de la Policía Nacional para realizar el levantamiento del cuerpo de un joven. El suceso se registró alrededor de las 16 horas de este miércoles en una zona alta de la Nueva Prosperina en el noroeste de Guayaquil. Sí, nosotros oímos unos tiros, nomás que salieron y nada más. En el barranco de la bajada, allá atrás cae el monte, allí en el barranco. Se pudo diferenciar la altura de la cabeza, normalmente varios impactos de proyectil de armas de fuego. Dos horas antes, en el cantón Durán, también se registró un crimen con armas de fuego. Esta vez ocurrió en la avenida Jaime Nebot Velasco, hacia el norte del cantón ferroviario. Allí, otro ciudadano fue víctima por parte de sujetos que pasaron disparando en su contra. Informó José Morales. Un adulto mayor fue asesinado por Zacapintas tras robarle 12 mil dólares en el sur de Quito. Horas después, agentes de la policía judicial capturaron a cinco sospechosos. Un hombre de 72 años de edad retiró dinero de una agencia bancaria ubicada en el sector de Guajaló y llegó a Huamaní para comprar en un supermercado. Este exceso de confianza del ciudadano visualizan los delincuentes. Nunca se percató que era seguido por dos sujetos que circulaban en una motocicleta cuando partió el auto. Quien iba de copiloto se bajó y fue directo al vehículo con arma en mano, le pidió el dinero. Al parecer la víctima se resistió, lo obligó a bajarse y con una frialdad espantosa no dudó en dispararle para quitarle los billetes. Pero sin solicitar el resguardo policial correspondiente como es el servicio de traslado de valores. Al escuchar el disparo la gente se asustó mientras el delincuente consiguió lo que buscaba y salió del lugar en la calle. Le esperaba a su cómplice y desaparecieron. El hombre fue llevado a una casa de salud pero lamentablemente llegó sin signos vitales. Al resistirse al cometimiento del delito proceden los delincuentes a realizar disparos en contra de la humedad de nuestro buen ciudadano. Las unidades investigativas trabajaron en flagrancia. Los agentes perfilaron en una agencia bancaria del norte de Quito a sujetos que se comunicaban con señas y antes que se pierdan les pusieron contra el piso. Los sospechosos cuatro extranjeros y un ecuatoriano aparentemente tenían un blanco identificado. La modalidad de esta organización era movilizarse por los diferentes sectores, específicamente los bancos alejados de acá de la capital. Los detenidos serían integrantes de una banda de sacapintas, entre ellos una mujer. La policía indicó que entre los sujetos estarían los que participaron en el robo al adulto mayor y el asesino. De acuerdo a las fotografías que se fueron levantadas en este caso por los diferentes videos que se encuentran alrededor del lugar de los hechos, existe la presunción o la participación de una de estas personas que están hoy por hoy aprendidas dentro de esta operativa. Los detenidos estarían inmersos en una serie de eventos bajo la modalidad de sacapintas. Entre las evidencias de un revólver, un auto y una motocicleta. En Quito informó Iván Casamen. La Policía Nacional y Fiscalía investigan el asesinato del concejal de Yahuachi. Por su parte, el municipio de ese cantón decretó tres días de luto por la muerte del Edil. Una mancha de sangre junto a fundas de caramelos y globos daban cuenta de la fiesta que terminó en tragedia en el portal de este domicilio. El episodio ocurrió a las 21 horas del martes en la entrada de la subestación eléctrica de la parroquia Virgen de Fátima, perteneciente a Yahuachi, provincia de Guayas. En el sitio, asesinaron al concejal Charbel Rouhanab, de 45 años. El mencionado ciudadano se encontraba en el lugar, en la casa de algunos conocidos, en alguna celebración, y al lugar arribaron dos sujetos desconocidos en una motocicleta y dispararon contra la humanidad del mencionado señor. El Edil tenía descendencia libanesa y eran el ex esposo de la actual alcaldesa de Yahuachi, Viviana Olivares, con quien tuvo un hijo. Además, formaba parte del movimiento político Revolución Ciudadana. En agosto del presente año, ya habrían atentado contra su vida. Seguridad policial, él no tenía, no sabemos si él dio alguna disposición, si es que tenía seguridad privada. ¿Era conocido, Cam? Sí, sí era conocido. Le gustaba colaborar con la gente aquí. ¿Ayudaba? Claro, ayudaba al pueblo. En su cuenta de ex, la fiscalía informó que abrió de oficio una investigación del caso, en tanto el municipio declaró tres días de luto y rechazó el hecho. Los familiares no supieron indicar mayores detalles, entonces a través de las unidades de investigación se están realizando las indagaciones para dar con el paradero de estos criminales. Con el crimen de Charbel, cuyos restos fueron retirados la tarde de este miércoles del laboratorio de criminalística en Guayaquil, bajo un completo hermetismo. Suman 70 los asesinatos en Yahuachi, en lo que va del 2023. Informó Jorge Salazar. Asesinan a tres personas en el cantón Guaquillas, provincia del Oro. Aquí los detalles. Son escenas desgarradoras que se viven a diario por parte de familiares a quienes sicarios le arrebatan la vida a un ser querido. Esta vez le tocó a dos jóvenes quienes tienen parentesco familiar y a un trabajador de este local de venta de vehículos quienes fueron asesinados. Indican que un vitara color celeste, se bajan cinco personas, ingresan violentamente al lugar y en el cual proceden a disparar a los ocupantes, a las personas que se encontraban al interior. El hecho violento se registró la noche del martes 23 de octubre en el kilómetro 4 de la avenida Paquilla, ingreso a la ciudad de Machala. Se conoció que las víctimas estaban cerrando el negocio cuando fueron sorprendidos. Al momento de que se abren la puerta para poder ingresar el carro rojo que se encuentra en la parte posterior tras mío, ahí es lo que estos sujetos estacionan el vehículo, paren el vehículo y se bajan y comienzan a amedrentar a las personas que estaban al interior. Los fallecidos fueron identificados como Anthony Jerry Vázquez Capa de 20 años quien fue disparado en este vehículo, mientras Ítalo, Raúl Pineda, Quispe y Naín Rodrigo Quispe Ramírez de 20 y 23 años corrieron para salvar sus vidas, pero fueron alcanzados por las balas. Estamos viendo cuál es la situación, si es un atentado en contra del hermano que no se encontraba aquí, que también es dueño del local o contra las personas que se encontraban aquí. Dentro y fuera del lugar sellaron casquillos de armas tipo fusil en 9 milímetros. Se conoció que ninguno de los fallecidos tenía antecedentes penales, tampoco amenazas por extorsión, por lo que se investiga para conocer la verdadera motivación del triple crimen. Informó Richard Ceballos. 22 horas con 17 minutos, amables televidentes, y permanezcan muy atentos porque en breve les contaremos que al menos un ataque diario con explosivos se ha registrado en las últimas semanas en Daule, provincia del Guayas. Esto y mucho más enseguida. Seguimos con más noticias. 30 puntos en ejes viales del país son resguardados por la Policía Nacional, donde se concentra mayor cantidad de reportes de robos y secuestros a transportistas. Son 30 lugares que priorizan las autoridades para ejecutar operativos a escala nacional en las provincias de Guayas, Santo Domingo de Los Áchilas, Esmeraldas, Pichincha, Manaví y Los Ríos. En esta última se concentran en el Anillo Vial de Quevedo, zona donde se reportan robos y secuestros a transportistas. Estas personas disparan a los camiones, lanzan palos, lanzan llantas. Nosotros vamos a actuar aquí con mano dura. Yo sé que ellos, muchos de ellos son menores de edad, son gente que ha caído 3, 4, 5 veces ya por este mismo delito, pero nosotros también vamos a actuar aquí con mano dura. La estrategia en este punto, principalmente en horas de la noche, es cruzar en caravana resguardados por la Policía en este tramo de 26 kilómetros. Buena la acción de la Policía, porque ya estamos cansados de tanto asalto, tanta cosa, y si se organizan así, está muy bien. Uno viaja más tranquilo por las carreteras, esperemos que no haya ninguna novedad. Estos corredores logísticos en carreteras constituyen una solución momentánea para el problema de inseguridad que crece en el país. Sin embargo, es tomada de forma positiva por parte de los transportistas, informó Martín Soto. En este orden de noticias, gremios del transporte y las fuerzas vivas de la provincia del Carchi serán los protagonistas de una paralización para exigir seguridad en las vías del país. El paro iniciará a las cero horas de este jueves. Desde la semana anterior, diferentes gremios del transporte de la provincia del Carchi han venido analizando una estrategia como medida de presión ante el gobierno que frene los diferentes hechos delictivos de los que son víctimas en las carreteras del país. La decisión es una paralización indefinida que iniciará hoy a las cero horas. Como hay elementos electrónicos que inhiben la señal, se está usando esos elementos para ya llevarse los vehículos para otros lados. Entonces, es difícil luego de que entran a esta zona, ya no se los puede rastrear nuestros vehículos. Pese a las reuniones mantenidas entre las autoridades, los transportistas no desistieron de la medida. El gobernador subrogante manifestó que el diálogo es la mejor alternativa, esperando que se puedan determinar a escala nacional un decreto que les permita militarizar las vías, que es lo que exigen los manifestantes. Hemos venido a reiterarles la voluntad del gobierno nacional, de la gobernación, de establecer un diálogo con ellos y canalizar este pedido del transporte pesado de la provincia del Carchi. Mientras los dirigentes de las distintas asociaciones de transporte dicen estar cansados de tantas asambleas en las que no han podido tener respuestas concretas sobre los pedidos que desde hace algunos años vienen solicitando. Esos acuerdos de esas reuniones no tienen ningún resultado. Entonces más bien es como ese agotamiento de tanta reunión que solamente un documento no va a ser suficiente como para que declinemos esta medida de hecho. Autoridades militares y policiales mantienen ya un plan estratégico para evitar que existan confrontaciones. Mientras también hay un compromiso en Inbabura y Carchi para coordinar operaciones militares que brinden seguridad en estas vías. En el momento en que se paraliza el servicio público también estaríamos quitando los derechos de otras personas y nosotros como policías también tendríamos que ver eso. Vamos también a salir a dar custodia a los ejes viales aquí de la jurisdicción tanto de la provincia del Carchi cuanto de Inbabura que es mi jurisdicción. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. En otro tema, la Fiscalía General del Estado solicitó fecha y hora para formular cargos por el delito de delincuencia organizada dentro del caso encuentro contra siete personas. Entre esas figuras está Danilo Carrera, acuñado del presidente de la República Guillermo Lazo y Hernán Luque, expresidente de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO. El expediente abierto por Fiscalía busca aprobar la existencia de una presunta red de corrupción en el sector público que habría sido liderada por Carrera. El CNE entregó las credenciales a los 20 asambleístas de Guayas de las listas 5, 25, 6 y ADN. La Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano están abiertos a la concertación nacional incluso en la elección de autoridades. Sin embargo, construye, insiste en sus condiciones frente al correísmo. Afuera, simpatizantes esperaban bajo la mirada de los militares. Dentro, en las fotos oficiales se confundían los colores ideológicos. El CNE entregó las credenciales a los 20 asambleístas de Guayas en la plaza Baquerizo Moreno. Luego del 13 de noviembre, cuando se realice este acto en Quito con los asambleístas de Pichincha, la Asamblea Nacional podrá ya instalarse. Son ocho de la Revolución Ciudadana, cuatro del PSC, cuatro de ADN y cuatro de Construye. Acá casi nadie habla de broncas, ni del pasado. Solo cabe la concertación por la seguridad y el empleo. ¿Los diálogos podrían llegar incluso hasta la designación de autoridades para que no pase lo del 2021? A ver, en el 2021 se había acordado algo y fue Guillermo Lazo el que irrespetó el primer día los acuerdos, obviamente para tener condiciones de gobernabilidad hay que conversar con todas las bancadas. Pero la segunda fuerza política del legislativo cree que hay líneas litorales que no se pueden cruzar. ¿Sentándose también con la gente de UNES, con la lista 5? Nosotros solo vamos a conversar con bancadas democráticas y nuestra línea va por ahí. ¿Y el presidente va a hablar con todos? El presidente tomará su decisión. Pese a haber perdido las plazas de Guayas y Guayaquil en las seccionales, el PSC sumó 18 curules. Dicen que el PSC debería de ser la bisagra para el gobierno entre UNES y Construye. Bueno, el PSC siempre ha tenido una postura coherente con los intereses de la nación. Y mi propuesta de campaña fue la reforma al COIT. ¿Para qué? Para que los extorsionadores y el secuestro por extorsión no pueda acogerse al proceso abreviado con el cual inmediatamente se reduce la pena y tenga que cumplir el tiempo suficiente en la cárcel. Fuerzas políticas con ciertas figuras nuevas que aspiran levantar la imagen de una asamblea que en mayo fue descabezada por el mandatario saliente. Con cámara de Michael Arámbulo, informó Jorge Escobar. La desafiliación del asambleísta Ferdinand Álvarez de la lista 5 y los diálogos con el oficialismo no estarían provocando una división en el bloque según algunos integrantes de la Revolución Ciudadana. Mientras en Construye, algunas parlamentarias estarían pensando en dar un paso al costado de cara a la instalación de la asamblea. Ferdinand Arturo Álvarez Zambrano, asambleísta principal que no se encuentra. El exasambleísta de la Revolución Ciudadana prefirió no encontrarse con nadie en la entrega de credenciales. Sin embargo, sus excoidearios aclararon. La salida de Ferdinand Álvarez no ha fisurado al bloque, es lo que está trascendiendo. Llegan los 51 completos al Parlamento. Llegamos los 51 porque tendría que afectar o fisurar el bloque un tema que es netamente personal. Lo urgente para nosotros en este momento es revisar realmente el tema de presupuestos en relación al tema de seguridad. Aún no hay fecha definitiva para la instalación de la asamblea, pero algunas camisetas se enfrían. Mire, el domingo pasado tuvimos una reunión de confraternidad donde estábamos la mayoría del bloque. El bloque está sólido, el bloque está más unido que nunca. En Construye también hay algo que desequilibra. Jorge Chamba dice que la información ha llegado a sus oídos. Somos 31, hasta que se haga público si alguien se ha desistido. Alguien como Fernanda Jiménez quizás. Es que no lo ha hecho público, pues. En todo caso, cada cual responde por sus actos. Construye la segunda fuerza política del Ecuador. Nadie sabe el camino que tomarán Álvarez, Jiménez u otros. El oficialismo tiene 14 de 137 asambleístas. Nosotros no andamos repitiendo la historia o los errores del pasado, de los pactos de la regalada gana que son detestables. Yo he sido crítico de eso. Un ADN, gente buena, gente honesta, gente con valores y principios que quiere hacer política de manera distinta. Mancuernas y tiempos de la asamblea de hoy, que ahora presume la unidad nacional. Con cámara de Michael Arámbulo, informó Jorge Escobar. Revisemos temas internacionales. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reafirmó que prepara una intervención en Gaza con el objetivo de erradicar al grupo terrorista palestino Hamas. Las fuerzas israelíes divulgaron un video de cuando rescatan a rehenes de manos de terroristas. La ofensiva, cuyos preparativos comenzaron días atrás, con una fuerte presencia de tropas y armamento en las zonas cercanas a la frontera con la franja de Gaza, buscará terminar con el grupo terrorista Hamas. Sin embargo, el primer ministro israelí no dio detalles de cuándo se llevará a cabo. Estamos en medio de una guerra por nuestra existencia. Hemos establecido dos objetivos. Aniquilar a Hamas, destruyendo su capacidad militar y de gobierno, y hacer todo lo posible para traer a Gaza a nuestros rehenes, expresó Netanyahu, quien además reiteró su llamamiento a los civiles en el norte de Gaza a que evacúen la zona y se dirijan al sur, para evitar quedar atrapados en medio de los combates de la ofensiva que se prepara. El anuncio de Netanyahu llegó luego de que varios medios estadounidenses informaran que su gobierno había aceptado retrasar esta ofensiva, con el objetivo de que Washington pudiera desplegar nuevos sistemas de defensa aérea para proteger a sus tropas en Medio Oriente, mientras que otros periódicos dijeron que se trataba de una demora por la negociación de la liberación de los rehenes. Por otro lado, se divulgó un video que muestra cómo miembros del ejército israelí se enfrentaron a Hamas y rescataron a un grupo de civiles en un kibbutz en la ciudad de Beri, que fue escenario de una de las peores masacres cometidas por los comandos terroristas el pasado 7 de octubre. Informó Wilber Quiñones. El Consejo de Seguridad de la ONU rechazó dos nuevos proyectos de resolución sobre el conflicto en Medio Oriente, presentados por Rusia y Estados Unidos. El texto propuesto por Washington, votado en primer lugar, recibió 10 votos a favor, 3 en contra, entre ellos Rusia y China, que tienen derecho a veto y 2 abstenciones. En total, 4 proyectos de resolución sobre el conflicto han sido rechazados en los últimos 10 días en la ONU por objeciones de las grandes potencias. 22 horas con 29 minutos y es momento de un corte comercial, pero al volver de esta pausa, delincuentes irrumpieron en un taller mecánico para asaltar a los trabajadores. ¿Cuál fue el desenlace de esta historia? Se lo contamos al volver de esta pausa. ¿Qué se con nosotros? Gracias por permanecer en nuestra sintonía, queridos televidentes. Vamos con más noticias. Al menos un ataque diario con explosivos se ha registrado en las últimas semanas en Daule, provincia del Guayas. Los comerciantes se quejan por la afectación al comercio al tiempo que la policía redobla operativos para tratar de controlar la situación. En un local han reparado los daños que dejó la detonación de un explosivo. En otro, ubicado a pocos metros en el sector La Yolita, contrataron seguridad privada. Mientras sigue la dinámica laboral, aún en medio de la incertidumbre. Al menos un ataque diario con utilización de explosivos caseros contra locales comerciales se han ejecutado en los últimos meses en la cabecera cantonal de Daule. Un sector que experimenta el incremento de esta modalidad, bien conocida en Guayaquil. Los amedrentamientos por parte de los denominados vacunadores. Sí, efectivamente está migrando a este distrito de policía, lo que es Daule, con la finalidad de extorsionar a los diferentes propietarios de los locales y obtener algún rédito económico para poder subsistir este grupo de personas que se dedican a cometer actos ilícitos en la población. El servicio preventivo de la policía redobla los operativos de control para tratar de mitigar el cometimiento de este delito, aunque... La población tiene miedo, tiene el temor. Entonces es así que cuando existen estos casos tienden a no dar en ese momento información. Entonces es ahí la acuciosidad de los agentes investigadores en el transcurso de la noche o del día que puedan estar recabando informaciones. Y los comerciantes buscan protegerse del ataque de los delincuentes, aunque esto signifique cerrar antes sus negocios y disminuir los ingresos. Ya aquí siete de la noche no hay nadie en Daule, aquí ya andando. Ha perjudicado bastante el negocio. Nosotros somos fleteros nomás, pero igual no hacemos como se hacía primero. Ahorita está mal el negocio. O sea, por día sí habían unos seis, siete fleteros. Ahorita ya no, a lo máximo dos, tres. En la mañana y en la tarde ya no hay nada en la tarde. En lo que va del año, en Daule, 170 personas han sido detenidas por varios delitos, pero con el incremento de extorsiones y sicariatos, se espera la colaboración de más unidades policiales para esta parte de Guayas, la provincia más violenta del país. Informo Adriana Peralta. Delincuentes se rompieron en un taller mecánico para asaltar a los trabajadores en el suroeste de Guayaquil. Los zampones, que estaban disfrazados de obreros, se los amedrentaron con armas de fuego, pero no lograron robarles. Todo quedó grabado por cámaras de seguridad privada. Estaban afuera de un taller mecánico en la 30 entre Maldonado y Letamendi, en el momento en que tres sujetos fuertemente armados sacaron sus armas de fuego y apuntaron a los trabajadores. Estamos trabajando y de la nada vienen tres manes así que vienen por la calle y dos sacaron el arma y uno ya tenía el arma afuera. Y ellos venían bien disfrazados, como personas que trabajan en empresas así, con esos pantalones. Tenían un uniforme como de una empresa, estibador y cosas así. Ellos corrieron y se escondieron en la casa contigua y dentro del local, hasta donde también ingresaron los delincuentes para perseguirlos. Y nos dijeron, adentro, adentro, adentro. Nosotros la reacción fue correr, salir corriendo. Nos metimos al taller y ahí los manes también se metieron con nosotros, bajaron la puerta del taller. Estuvo muy mal, quisimos correr, pero tiene que llegarle a pasar a cada persona, para uno entender lo que se da en esta situación. En ese preciso instante es muy complicado. Querían robarles, pero no lo consiguieron. Dos armas pequeñas y la otra como una minibus. ¿No se llevaron nada? No, antes no, no se llevaron nada. O sea, todos salieron corriendo, unos se metieron a una casa y los otros se escondieron así. Lo único que cogieron fue a uno de mis compañeros, pero él les dijo que no tenía nada y lo apuntaron a la cabeza. Imagínense que a ese tipo se le haya apretado el gatillo. Imagínense cuánta desgracia hubiese pasado, ¿no? ¡Llévenle a la policía! ¡Llévenle a la policía! ¡Policía! ¡Llévenle a la policía! 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 Entre los vecinos hicieron bulla y dos delincuentes se fueron corriendo. El otro los intimidó mostrando su arma para que nadie lo siga. Dos salieron corriendo y uno salió caminando normal así y enfocando la cámara con el arma y todo. Mostrando el arma, el arma la tenían cubierta con cartón y cinta. En el sector los dueños de los locales están preocupados porque los robos y las extorsiones son frecuentes. Aquí nomás hay talleres que he visto que han cerrado por las dichosas vacunas. No permiten trabajar. Tenemos que estar atentos, como yo les hablé con los muchachos. No podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es cuidarnos entre todos. Piden mayor patrullaje policial y resguardo a los locales. ¡Llévenle a la policía! 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 Vamos con temas internacionales. En Perú, la policía y la marina de guerra decomisaron más de tres toneladas de cocaína durante dos operativos realizados en menos de una semana en las costas de Tumbes y Piura, cerca de Ecuador. Los narcotraficantes tenían planeado emplear lanchas rápidas o embarcaciones pesqueras para trasladar el alcaloide hacia países de Centroamérica, teniendo como destino final Estados Unidos. Las autoridades detuvieron a tres ciudadanos ecuatorianos y a un colombiano. En este momento se está procediendo al descenso de los... Y en un hecho lamentable, en Estados Unidos al menos 22 personas murieron y unas 80 resultaron heridas luego de que un hombre armado abriera fuego indiscriminadamente en varios lugares, incluidos un restaurante y una sala de bolos en la ciudad de Lewiston, en el estado de Maine. Según las autoridades, el número de víctimas podría aumentar con el paso de las horas. Hasta el momento, el presunto autor de los tiroteos no ha sido localizado, mientras las autoridades ordenaron a los habitantes refugiarse en sus casas, mientras varios helicópteros han despegado de Boston para intentar dar con el atacante. Queridos amigos, gracias por preferirnos. Vamos con más noticias. Respondiendo a una invitación de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, el presidente Guillermo Lazo inició una gira de dos días por el vecino país para conmemorar los 25 años de la firma del acuerdo de paz. A pocos días de que el presidente Guillermo Lazo deje el poder no ha descuidado su agenda de trabajo en lo que a compromisos internacionales se refiere, este miércoles partió hacia Lima, Perú. Es a propósito de la conmemoración del 25 aniversario de los acuerdos de paz con el Perú. El mandatario ecuatoriano no viajó con las manos vacías. En carpeta está la suscripción de varios acuerdos de cooperación para fortalecer las relaciones bilaterales. Además, la suscripción del reglamento de acuerdo a lo que establece la Comisión Binacional para la gestión integrada de los recursos hídricos de las cuencas hidrográficas transfronterizas. Con Rafael López, alcalde de Lima, se reafirmará y conmemorará el significado de los acuerdos de paz entre Ecuador y Perú. Fortalecer los lazos comerciales, promover el intercambio cultural y unir esfuerzos para lograr retos globales como el cambio climático y en materia de seguridad y defensa, la lucha contra la delincuencia organizada. Lazo recibirá la condecoración Orden el Sol del Perú en el grado de Gran Collar. Nuestras relaciones de hermandad son producto de los acuerdos de paz que han permitido construir un nuevo espacio de encuentro y desarrollo en la generación de infraestructura, en el trabajo coordinado en seguridad y defensa, en la gestión integrada de recursos hídricos. Retornará al país este jueves, informó Héctor Romero. Guayaquil se vuelve escenario de la cuarta edición Arte Circular, en la que varios artistas, a través de su creatividad, demuestran que los neumáticos fuera de uso pueden convertirse en obras de arte. Once artistas ecuatorianos utilizan neumáticos reciclados para la creación de obras de arte. Rudy Cordero es una de ellas, con su escultura Ela Floreciendo, hace ver a que ayuda al medio ambiente, aplicando las tres R, reduce, recicla y reutiliza. Lo que quiero representar es la naturaleza, como que es una mujer de árbol de roble, y bueno, tiene flores, mariposas, o sea, quiero que se vea que la naturaleza está resurgiendo por el reciclaje, ¿no? Tatiana Montenegro pinta su obra denominada La Voluntad Gigante. Las manos significan la voluntad y la creatividad. Exponer las cosas que se pueden hacer con llantas. Por ejemplo, yo estoy haciendo obras de arte con granulado de llantas. Estos creativos trabajos los podrá ver en la cuarta edición de Arte Circular 2023, del 26 al 28 de octubre, desde las 10 horas hasta las 19 horas, en el Malecón del Salado. Una iniciativa promovida por Ceginus. La cuarta muestra de obras de arte en caucho reciclado. El objetivo de esta muestra es sensibilizar y dar a conocer a la ciudadanía sobre la importancia de utilizar materias primas en nuevas obras de arte y aportar así a la economía circular. La exposición será completamente gratuita. Con estas obras se quiere demostrar que la metamorfosis del neumático se convierte en arte. Informó Roselena Váscones. Sin que todavía se presenten los primeros estragos del fenómeno El Niño, Ecuador casi duplica la cifra de casos de dengue en este año. Mucho se habla de las fuertes lluvias e inundaciones para las últimas semanas del año 2023 y los primeros meses de 2024, como las principales consecuencias del fenómeno El Niño. Pero asimismo hay que estar alerta con lo que sucede cuando existe agua estancada. Y es que el dengue de forma silenciosa está afectando a gran parte de la población. El fenómeno El Niño puede potencializar varias enfermedades y las enfermedades que llamamos arbóvirales, que incluye el dengue, es una de ellas, ¿no? Porque los mosquitos tendrán criaderos y con eso podrá hacer la transmisión. La Organización Panamericana de la Salud mira esta situación de cerca, con cifras que preocupan. Por ejemplo, en el año 2022 se reportaron 16.017 infectados. De estos fallecieron 16. Y en el 2023, con corte la segunda semana de octubre, se registran 21.416 casos, con 20 ciudadanos que han perdido la vida. Estos datos el Ministerio de Salud también reporta de manera regional. Y vale resaltar que en toda la región de las Américas este año hubo un incremento del número de casos de dengue. Mientras que en distintos sectores de Guayaquil también piensan en las medidas que adoptarán en los próximos días para cuidarse del mosquito portador de esa enfermedad. Anoche hubo bastante mosquito que ya llovió como casi una hora llovió por aquí ayer. La gente debe hacer conciencia de no tener las llantas, todas esas cosas, los baldes sin tapar, todo tapado. O si no, tanques o si no boca abajo. Oye, es pura malla y vivo a puertas cerradas, pues. Nosotros nos ponemos todo y el ventilador que lo ayude a espantar de un lado para otro. Para esto, varios laboratorios internacionales están desarrollando una vacuna. Asimismo, se verifica la eficacia y seguridad del medicamento, con estudios que se realizan en diferentes países. Ya esperemos que para el 2025 prácticamente. Y estamos esperando también nuestras recomendaciones del TAC, que es el Grupo Técnico Asesor para las Américas también. Donde ellos también revisan anualmente cómo van estos estudios y si ya los países están listos. Se está viendo la eficacia en niños de 4 a 16 años. Por otro lado, se mantiene la campaña de prevención en el Ministerio de Salud Pública. Para que los ciudadanos conozcan más de las causas, consecuencias y qué hacer en caso de portar algún tipo de dengue. Informó Charlie Pisa. A tener en cuenta todas estas recomendaciones. De esta manera, nosotros concluimos. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Le damos la bienvenida a José Alberto Molestina. Mi querido José, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!